Arrancando la ruta Calabazo, Parque Tairona Y Parque Tairona nos devolvemos a la entrada por la entrada del Zaino Vamos en casi kilómetro y medio desde la carretera que salimos Y ha sido bastante subida Parece que estamos subiendo unas montañas Que están entre la carretera y la playa Estamos trotando nuevamente Habíamos empezado a caminar Porque la verdad, se subió bastante la empinación de la montaña Y estábamos desgastándonos full Y no íbamos ni siquiera por el kilómetro 3 Entonces decidimos caminar un poco la subida Llegamos como a los 250 metros de altura Y el camino ya comenzó a bajar Y retomamos el trote Estamos en la mitad del camino hacia el Parque Tairona La idea es llegar y visitar pueblitos Aquí el camino se puso un poco más denso Y ya los árboles alcanzan a cubrir como todo el camino Se siente un poco más frío Allá viene Serginho No sé si se oye Pero esos son los monos aviadores Bueno Alcanzamos una altura de 343 metros Y desde ahí Tenemos casi 500 metros De estar bajando Pero casi que en caída libre Estamos aquí Y el reloj, no sé si lo ven Pero dice que estamos fuera del curso Aquí yo contraté un indígena local Un huiwa Que nos está explicando que vamos bien Siete kilómetros Y seguimos bajando Con alguna subidita Pero en términos generales bajando Siete kilómetros Ya se empieza A sentir el sol Aquí se ve Ya ahí se ve el mar Ya estamos muy cerca Del mar Seguimos bajando Este es un poco la vista Que tenemos en este punto de la De la ruta La ruta sigue siendo Así Un poco boscosa Pero sigue siendo Pero estamos ya a punto Bueno, seguimos muy cerca Pero la bajada ha estado Realmente Bastante lenta Porque es mucha piedra Y arenita de piedra Y está mojada Y es muy fácil resbalarse Pareciera como la playa nudista Como el campeón de la terraza Está haciendo un super día Excelente Aquí está el guía Que contraté Ocho kilómetros setenta Desde la carretera De calabazo Nos echamos como una Una hora y media Creo que El camino sigue No sé si es por aquí Aquí fue donde nos desviamos Fuimos para allá Nos tocó volver Yo creo que Tuvimos un retraso Como de doscientos metros Pero paramos Mojamos los pies En fin Y aquí vamos nuevamente Yo creo que esta Si es la nudista La de atrás Era la que uno llama La de las olas Entonces vamos a Atravesarla Yo creo que aquí Trotar es Es nada Es casi imposible ¿Cómo estamos? ¿Por qué? No, no ¿De qué? Creo que llegó el momento Otra vez de ponerse El tapabocín Como dice mi hija Porque ya empieza Uno aquí A encontrarse con gente Y no veo a nadie Con tapabocas Así que Tocó ponerse El tapabocas Ahora sí Llegamos a A la playa del cabo Aquí es donde yo pensé Que nos iba a mandar camino Pero no contamos Con el desvío Y nos mandó un poco Para Unas playas más allá Pero bueno Esto no estuvo mal Así se ve el cabo En estos momentos Y nosotros Estamos trotando un poco El terreno Un poquito Más consolidado Que el anterior Pero sigue siendo Sigue siendo playa Bueno Trotando aquí Entre playas Y este terreno Se deja Se deja trotar más Pero ya al cansancio Empieza A pegarnos Entonces bueno Vamos a ver Cómo nos va Aquí llegamos A Recifes Que es esta playa Espectacular Recifes Han pasado Dos horas Diez minutos Nos hemos devuelto El paso De los caballos Nos metimos Por un pedazo De los caballos Que está todo Pantanoso Entonces No pudimos trotar bien Ahorita estamos trotando Porque el terreno Lo permite Esta vaina En este momento Es como arenas movediz Ya el paisaje Volvió a ser Un poco selvático Y un poco de subida Aunque están Estos caminitos Que no es que esté todo Pero bueno Siempre ayuda Bueno Aquí vamos Kilómetro 15 Llegamos Dos horas y 45 Estamos como en una En una playita Los monitos Acompañados Acompañados De los monos En el camino De vuelta Aquí estamos Van ya Casi 17 kilómetros Vamos cansados Pero bien Chévere Estamos en la En la parte donde Se cogen Los burros Y los caballos Estamos a 17 kilómetros Del inicio Desde el inicio Desde Calabazo Y de aquí Trotaremos Hasta la entrada Del Zayno Creo que son Como 4 o 5 kilómetros Más Vamos ya De la parte De los caballos Hacia la entrada Que es Un camino así Nos permite Trotar un poco Aunque ya el cansancio Empieza a afectar Vamos en En 19 kilómetros Creo que nos faltan Todavía como unos Como unos 3 Nos quedamos Sin Sin agua Ahí antes Había unas tiendecitas Donde uno compraba cosas Ya con las hay Llegamos Ahora sí A la entrada Del Zayno Marcó 21 y pico Justo Una media maratón Acabamos Vamos Con toda Adiós 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 Adiós